Durante décadas, para las sociedades modernas, el mundo de 1984 fue la gran pesadilla en la que nadie quería que se transformara el mundo. Una tiranía donde el control sobre las masas era directo y duro como roca. Un mundo en que los oprimidos veían el símbolo de su opresión en las pantallas que les mostraban la cara del gran hermano todo el tiempo. Sin embargo, con la llegada de la posmodernidad, el miedo y la misma sociedad se volvió más reflexiva, sublime y desconfiada, ya que comenzó a sospechar que detrás de cada parte de la sociedad, por más buena, inocente, normal y natural que pudiera parecer, podría ocultarse algo terrible. Fue entonces que la gran pesadilla se volvió borrosa y extraña, y comenzó a crecer el miedo a una gran distopía feliz. Un lugar donde el control sería tan sutil, tan sublime y hasta disfrutable, que seríamos incapaces de darnos cuenta de que estamos siendo controlados. De modo que no habría ningún tipo de rebelión jamás, porque ni tan siquiera habría nadie que querría rebelarse. Si bien en el pasado hemos visto que sí llegaron a existir tiranías grises parecidas a 1984, en este momento presente de posmodernidad, aún dudamos sobre si alguna vez aparecerá una tiranía diferente, una brillante, sublime y feliz. Así que creo que es bastante interesante preguntarnos. ¿Es realmente posible que, sin darnos cuenta, quedemos atrapados en una distopía mundial? Bueno, si hay algo que en el pasado ya ha demostrado tener la capacidad de influir y cambiar el mundo de la sociedad. La ingeniería social. Todo el gran proyecto de la modernidad. Eso de que nuestros tatarabuelos hayan salido de los campos para ir a las ciudades a trabajar. Eso de que la gente haya recibido apellidos para poder ser más fáciles de identificar y medir en los censos. Todas esas cosas a las que hoy llamamos lo normal, pero que cuando aparecieron tuvieron mucha resistencia. Todo eso, y mucho más, fue ingeniería social. Sí, lo sé, suena como una magia capaz de alterar el mundo al antojo de los poderosos, pero en realidad no lo es, ya que la palabra ingeniería, pues sí, es bastante buena para hablar de todo este tema. En el sentido en que todo esto no es una ciencia propiamente hablando, tampoco es una ideología. Es más bien una serie de conocimientos, herramientas, vaya, ingenios. Se diseñan políticas, ciudades, tecnologías, formas de administrarse y todo eso con todo tipo de finalidades. Desde lograr convencer a la gente para que sí quiera tener familias o lograr que no quieran tener familias. Estos diseños, como llega a pasar en ingeniería, algunas veces lo logran y otras veces fracasan. Ahí está Brasilia, Chandingar y Camboya. Ciudades, países, que son parte de una larga, larga lista de fracasos en los que un gobierno usó gigantescos recursos para cambiar la realidad de su sociedad a través de la ingeniería social. Brasilia, la ciudad que debía acelerar 50 años de progreso en apenas 5, pero que terminó siendo una ciudad fantasma, donde las grandes distancias y espacios abiertos pueden verse bellos y muy modernos, pero son anti peatonales y en resumen, anti vida social. O Camboya, un país donde un dictador brutal trató de reiniciar la historia de su propio pueblo, pero al intentarlo terminó en una de las tragedias más oscuras de la humanidad, ya que en ese lugar se pensó que el único modo de purgar la cultura del país era también purgar a todos los que consideraban como gente culta. Y todo esto porque como con las otras ingenierías, la ingeniería social actúa sobre una realidad material que tiene sus propias leyes. Un gobernante, aún usando todo su poder, no puede exigir ni imponer que la gente deje de necesitar comer, de igual modo tampoco puede hacer una ley que prohíba la gravedad y que ya por eso la gravedad deje de funcionar, pero también tampoco puede hacer que la gastronomía de un país cambie a la fuerza, porque aunque la gastronomía sea algo bastante abstracto y cultural, al mismo tiempo va atada a cuestiones materiales, en este caso los recursos disponibles para la gente del lugar. Es decir, en medio de un desierto cuya gastronomía se basa en comida del desierto, no puedes obligar a la gente que coma puro pescado, y pues tampoco puede hacer que las personas independicen cada vez más y más jóvenes, si antes no les probés de un acceso a casas y sin promocionar la independencia como una virtud, de un modo especialmente diseñado para funcionar en la cultura de ese lugar. Si, por más abstracto y ambiguo que sea ese hábito, esa cultura, ese ritual, ese día feriado, ese constructo social que uno quiera cambiar a la fuerza por medio de la ingeniería social, siempre tendrá cierta resistencia que para poder ceder requerirá cierta fuerza, ya que por ejemplo, con una creencia cuando las personas nacieron con ella, la identifican como algo muy de ellas, parte de su identidad, y por lo mismo no van a estar dispuestas a abandonarla de la nada, o por el otro lado, no puedes obligar a que la gente se independice si no hay modo de independizarse. Entonces, de parte de las mismas condiciones que uno quiere cambiar, siempre habrá cierta resistencia. Entendiendo la lógica básica de todo esto, podemos decir algo bastante importante. Podemos decir que hacer un proyecto de ingeniería social mundial, ya saben, uno para poder instituir un orden mundial de control sobre todos y cada uno de nosotros, sería similar a querer construir un puente que le dé la vuelta al mundo entero. Sí, pasaría que en algunos varios lugares la cosa sería bastante sencilla, lugares con condiciones más que óptimas para poner todas las estructuras que requiere el puente, pero tarde o temprano, una jungla, una montaña, una fosa marina, aguas árticas o incluso un pueblo donde la gente no quiere expropiar sus terrenos porque le pertenecen a algún templo, a un lugar que consideran sagrado o algo por el estilo. Todo eso, al ponerse en el camino de la construcción de este puente alrededor del mundo, simplemente haría que el proceso pudiera fallar, pudiera decaer o incluso hacerse imposible. Es decir, en teoría, con poder infinito podrías alterar la realidad a tu gusto, construir 50.000 puentes que le den la vuelta a todo el mundo, instruir todos los proyectos de ingeniería social que tú quisieras. Pero en la realidad no existe ese poder. Es que desde que existen cosas como la ley de la gravedad, la economía, el hecho de que la gente tiene hambre, fallece de vieja y todo eso, ya desde ahí siempre habrá una realidad que le imponga límites a cualquier ingeniero social. Hablamos de la realidad básica de que entre más complejo, grande y dramático es el cambio que uno quiere imponer en la sociedad, más organización, tecnología y poder se requiere. Y todo esto no es una idea, no es un pensamiento nada más. Solo hay que ver lo que pasó con la pandemia de COVID-19, la cual dejó en claro que tanto países desarrollados como no tan desarrollados, todos ellos tienen grandes poblaciones, espacios grandes donde los gobiernos, deja tú que no puedan hacer ingeniería social, no, ni siquiera pueden influir y ya no digamos gobernar. Y todo eso por cosas bastante sencillas como que la cultura local de ese lugar pues no es compatible con el gobierno, o porque esos lugares son poblados aislados físicamente en el resto del país, por lo cual desde la capital gritan leyes y todo ese tipo de cosas, pero ahí a donde están ellos no les importa, porque saben que ningún tipo de autoridad los va a poder tocar. Así que por más que la ingeniería social si podría hacer el camino a un gran gobierno mundial, ya no digamos una gran distopía mundial sino solo un gran gobierno mundial, no es mágica. Sigue una lógica que al menos en este momento hace muy dudoso creer que se puede utilizar para eso, para instituir un gobierno mundial o una distopía mundial. Sabiendo todo esto, nos sorprende que en esta era postmoderna la gente, sea de derecha o sea de izquierda, pues le tenga más miedo a ese control sutil, al control invisible, no tanto al control directo, a ese control que llega con un martillo, que llega con escudos a atacar, porque al final los siglos pasados, los siglos de la modernidad, son el testamento de cómo las tiranías, por más poderosas que hayan sido, tarde o temprano se derrumban por las fricciones que puede llegar a causar la gente a la que intentaron dominar, o simplemente por ser incompatibles con la realidad material del mundo. Pero ¿qué hay del poder sutil, de las estrategias que se supone que no causan resistencia porque se basan en el engaño, o directamente son invisibles o inentendibles para las masas que podrían rebelarse? Bueno, aunque aquellas son bastante prometedoras, aquellas tampoco son capaces de saltarse lo que hace siglos ya nos describía Thomas Hobbes en el Leviatán, pues que los gobiernos sí, son poderosos por la unión de las fuerzas y la aceptación que puede tener la gente de su régimen. Pero que esto no significa que eso los haga una especie de ley de la naturaleza, o algo así, porque tan pronto, como algo más poderoso que ellos aparece, todo su sistema se tambalea, o incluso colapsa. O en palabras más simples, para que un individuo, un gobierno, pueda ejercer poder, hace falta poder. Pero no cualquier poder, un poder que pueda sobrepasar o anular a cualquier otro poder que pueda llegar a rivalizar con ese orden, con ese gobierno. Siguiendo esta lógica, las políticas, las leyes y los movimientos más delicados, esos que deberían de tener en gran alarma y preocupación a todos esos que se consideren amantes de la libertad, son aquellas que le aseguran al régimen, al gobernante en turno, la obtención de todavía más poder. Así como el debilitamiento o la eliminación de todas las leyes, instituciones, cosas, personas y grupos que le planteen limitaciones o completa oposición a ese régimen en el poder. Digo, porque muchas veces pasa que sí, en el gobierno en turno, por poder proponer una ley que les permita encerrar a todos los que piensen diferente, pues sí, pueden proponerla. Pero para que de verdad triunfe, sea aceptada y sea puesta en marcha sin que, no sé, la ciudad entera arda, hacen falta o tener un cuerpo policial y de vigilancia tan poderoso que pueda reprimir a todos, o que las condiciones de vida cotidiana de la gente en general sean tan favorables como para que prefieran defender al sistema por sobre todo, y estén más dispuestos a creerse las mentiras y los discursos oficiales. Y digo esto porque es real que existen herramientas que hasta cierto punto pueden redirigir el malestar y la frustración de un pueblo entero. Ya saben, cosas como los dos minutos de odio de 1984, o la mentalidad de enjambre de Bayun Chulhan que todos los días vemos en las redes sociales, o los nacionalismos de ciertos estados del siglo pasado y del siglo presente. En otras palabras, ya sea que el gobernante elija el golpe duro de un garrote o el golpe blando de la propaganda, finalmente sí o sí requerirá poder. Por esto las señales de alarma más importantes para poder prever una tiranía siempre van a tener que ver con el poder, y con la incapacidad de poder hacerle frente a ese poder. Es que, en esencia, un gobierno puede culpar todo lo que quiera a los yanquis, a los rusos, a los chinos, a la economía, a los crisis, a los pobres, o a quien quiera para que su pueblo dirija su enojo hacia ellos, pero si no puede mantener a flote su economía y ni buenas condiciones de vida para la gente, tarde o temprano tendrá que utilizar el garrote. Pero aún así, si el descontento sigue, no hay suficientes garrotes para todo un país, por lo cual, esa tiranía, tarde o temprano caerá por su propio peso. Lo sé, todo esto puede sonar bastante halagador, ya que implica que, aunque una tiranía puede llegar a imponer mucho control sobre todos nosotros, es bastante improbable que su control sea total e invencible como para ser una distopía. Sin embargo, esta misma idea, si la piensas lo bastante, tiene un lado bastante perturbador, y eso es pensar en que, según esta lógica, si llegáramos a tener una utopía, esa podría ser la distopía perfecta, ya que una distopía real solo sería posible si la distopía es capaz de hacer algo que hasta el momento no se ha podido, y que vaya, suena a justo como lo que vendría siendo una utopía. Ya saben, una sociedad tan funcional, organizada, avanzada y tan estable, como para persistir a la fricción de las realidades culturales y materiales del mundo humano, un régimen que está tan, pero tan bien planeado, que no puede caer, porque lo más extraño que podría haber en ese mundo, sería gente que no estuviera satisfecha. Es decir, el único mundo donde todos podrían ser felices sin tener nada, o ser felices a pesar de no tener la más mínima libertad, o donde cualquier locura fuera aplaudida por más cínica que fuera, sería un mundo donde cada detalle, cada problema, cada situación, estaría tan bien calculada que nada, ni siquiera nuestro criterio, podría cuestionarla, podría generarnos cualquier insatisfacción importante con ella. Básicamente, algo como el mundo que nos describen en el libro, un mundo feliz, una distopía que de hecho solo puede considerarse una distopía, porque nosotros la estamos viendo desde afuera, desde un sistema de valores diferente, porque si la viéramos desde dentro, simplemente todo funcionaría, todo sería normal, todo sería como siempre debió haber sido. En otras palabras, la respuesta, la conclusión de este video, es que la única forma en que podría existir una distopía absoluta, es logrando un sistema en el cual la gente sienta que vive en una utopía. Porque al final de cuentas, ¿qué es la civilización, sino más que una gran máquina de producir comunidades civilizadas y seres civilizados, con todo un set de valores, comportamientos y deseos? Seres que cumplan funciones dentro de ella, por lo que tan pronto como decidamos elegir un objetivo final para toda esta máquina, para todo este sistema, en ese momento nos moveremos hacia la utopía y la distopía por igual. Aunque también hay que decirlo. De igual forma, ahora mismo que nuestro mundo no tiene ningún rumbo ni objetivo final o algo por el estilo, igual se podría decir que ya estamos en la distopía de un vacío civilizatorio. Un increíble sistema que no para de hacerse más complejo, de producir más, producir más, explotar más, explotar más, pero todo eso sin saber para qué exactamente. O bueno, tal vez todo esto que acabo de decir sea pura basura. Porque quién sabe, siempre puede pasar que ahora mismo nosotros estemos viendo las cosas de una forma tan posmoderna, que la única manera en la que nos imaginamos que se nos pueda dominar sea sutilmente, cuando en realidad, y también en parte gracias a esto, la vieja dominación por la fuerza podría ser lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Gracias.